¡Somos humanas! 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 Tantarse los dedos. Sí, no escribir en Twitter, no hay que escribir en Twitter. Te espero en la mesa. Dale, mi vida. Bueno, con ustedes ahora sí, ella, que es también otra de las panelistas, número uno de la Argentina, inteligente, bella, joven, con ustedes, Majo Martino. Hola, 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 cantita. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina. Contigo sube esa adrenalina. Y contigo, Chava, contigo Chava. Mirá lo que está mojada de coral. Hoy estás de coral, ¿no? De coral, sí. Es espectacular ese vestido. Sí, viste. Y los garos son como con rojo, pero machea el rojo con el coral. El rojo con el naranja o el rojo con fucsia también. Rojo con coral, toda la variedad. Sí, viste, cada vez uno decía y no el rojo con el coral. Sí, el otro día yo usé coral y fucsia también y queda lindo. Queda muy lindo. Queda muy lindo. Bueno, pues. Bueno, tenemos, como un papito recién adelantaba, ayer se hizo el lanzamiento de prensa de separadas. Esta tira de Canal 13 que se estrena el lunes. Además, qué bello elenco, por favor. Ese elenco te va a quedar prendido así a la televisión porque son todas tan hermosas. Y los galanes que tienen también. Sí, a Celeste la adoro. Me parece una actriz bella, tierna. Todo. Esa imagen que tiene, ¿no? Claro, no, es preciosa. Es la tapa de la revista Gente. No saben lo que... Tenés la revista Gente, quiero que la veas, el amarillo, lo que le queda, el amarillo a Celeste. Ah, sí, está espectacular, claro. Mirá, Cati, mirá lo que es. Wow, Celeste, estás hermosa, revista Gente, que le mandamos besos a toda la gente, a Sebastián. Esa es de las caras más lindas de la Argentina. Sí, a Zoltán le mandamos un beso bello. Un beso bello. Un beso, bueno, y a Celeste también y al resto de las actrices también que ahora vamos a estar charlando. Vamos a contarte toda la intimidad porque estuvimos ahí, hablando con cada una de ellas. Nos van a contar cómo se sienten, cómo están preparadas para arrancar esta nueva tira y Pampito tiene un chimentito. Un chimentito, una cosita, una cosita de maldad necesaria para Pampo en todo el hecho. Para fluir, para amenizar esta tarde. No es que como pasa acá, que hacemos como que nos queremos y no. ¡No! Y nos detestamos. Nos lo soñamos, pero no. Hasta luego. Bueno, ahora, ¿a quién tenemos? Tenemos a nuestra abogada. Ella nos va a hablar de todo, no te lo puedes perder porque ella es mediadora, ya que hablamos de separadas, que tenemos un caso, ahora nuestra novela del Canal 13, separadas, bueno, ella viene a hablar de eso, de esas separaciones que tendrían que ser siempre en buenos términos, por el bien de la pareja y por el bien de los niños. Como ustedes, Andrea Laura Efron. Hola, hermosa. Gracias. Ay, qué lindo que viniste. Gracias por recibirnos. Siempre es bueno tener una abogada porque además ustedes, bueno, por ejemplo, yo veo lo que pasó con Moria y eso, a lo mejor nos puedes tirar alguna punta, si hay alguna palabra de más, si yo te puedo demandar por calumnias, injurias, que también eso... A ver, hoy vamos a hablar de los derechos de los niños y de los adultos. Si hay una separación y hay un divorcio, es porque la pareja se terminó, pero el equipo de padres debe continuar. Exacto. Entonces, ¿cómo hacer para manejar este proceso de la manera más pacífica posible? Para transformar la filosofía del divorcio en Argentina, que generalmente es una guerra donde se va con los tapones de punta, para llegar a los acuerdos que las personas necesitan por el bienestar de toda la familia. Un cambio de filosofía. Bueno, me parece súper interesante y súper bien. Muchas gracias. Bueno, te invito a sentarte. ¿Tenemos a alguien más en nuestra mesa hoy? No, por ahora no tenemos a nadie. Nos vamos a ir a Mar del Plata. Yo sabía que había otro señor. Nos vamos a ir a Mar del Plata a saludar a nuestra amiga bella Celina, que está ya con todas las novedades de la temporada marplatense. Hola, Celina. Hola, Katy. Hola, País. Qué placer estar transmitiendo en vivo y en directo desde La Feliz con 20 grados de temperatura. Así que un día muy lindo y la gente está disfrutando de la playa. Además, Katy, están entrando 2.000 autos por hora a La Feliz y hay una ocupación hotelera del 80% para esta segunda quincena de enero. Así que estamos repletos de felicidad. Qué maravilla, ¿no? Y se ve espectacular el día. Acá también ha sido un día muy bonito porque está fresco y eso. La verdad, que haya sol y que no haya tanta humedad es maravilloso. Así que, bueno, Celina, cuéntame alguna novedad. ¿Volvieron a salir los ratings de las obras? ¿Llegó alguna obra nueva? ¿Qué tienes para contarme? Exactamente, te cuento que volvieron a salir exactamente los rankings y sigue primera desnudos, inamovible. Ahí en el primer puesto sigue desnudos. Después tenemos a Fátima, a Moldaski. Tenemos departamento de soltero. Pero el quinto lugar cambió. Salió El Equilibrista y entró 20 millones. Y creemos que es un poco por el puntal que le dio Mita Legrán. Al ir a verla. Claro, exactamente. La de Carmen Barbieri. Consol Pérez también. Y al ir Carmen... Está bueno porque arrancó flojita la de... Sí, al ir Mirta Legrán a ver esta obra. Claro, la de Carmen, hay que contar eso, que arrancó floja, estaba, digamos, muy tranquila desde venta de entradas. Y lo que contabas vos, fue Mirta y todo cambió, ¿viste? Que trae suerte de alguna manera. Sí, sí, ¿no? Sí, es real. Es innegable, sí. Sí, sí, sí. Y además, obviamente, lleva a prensa, entonces salen todos los medios a nivel nacional. Y ahora exactamente estuvo en la de Flor de la B también. Así que supongamos que la semana que viene quizás entra al ranking también la de Flor de la B. No, porque Flor, no, no están en Adet ellos. Por eso no están en el ranking. Pero realmente le está yendo muy bien a la obra de Florencia. Tiene dos funciones y le está yendo bien. Claro, lo que pasa es que ya no está... No están en Adet. Pero ahora con el tema de la clave que pide Adet, que es mucho más certero los datos. Son mucho más certeros y ahora los números cambiaron. Bueno, me paró muy bien. Carlos Paz también. Carlos Paz cambió todo también. A todos les vaya bien. Y nos vamos a ir un momentito. Te dejo, Celina, porque voy ya mismo a Villa Carlos Paz con nuestro amigo Nahuel. Hola, Nahuel. Hola, Katy. Hola, chicos. Buenas tardes para todos. Aquí estamos arrancando una linda jornada en Villa Carlos Paz con cielo parcialmente nublado y 25 grados 7 de temperatura. Doy la información aquí de turismo. Este fin de semana, Katy, se espera entre un 90 y 95% de ocupación hotelera. El fin de semana pasado tuvimos 85. Este fin de semana se espera que suba un poquito más. Así que hay mucha gente aquí en las sierras de Córdoba. Qué rica esa música. Te invito a bailar. Te invito a bailar. Nahuel. Te invito a bailar. Venealo, Nahuel, solito ahí. Qué lindo. Grande el turco ahí poniendo cuartito. Muy bien. Bueno, cuéntame una cosa, Nahuel. ¿Vas a tener algún invitado? ¿Con quién vamos a estar por ahí hoy? En un ratito vamos a tener a Freddy Villa Real, que forma parte, decimos, desde ayer, de la comedia más vista en Villa Carlos Paz. Porque ayer aquí, por supuesto, que también llegaron las cifras de Adet y cambió el podio. Está en el número uno, Atrapados en el Museo, y número dos quedó la obra de Flavio Mendoza, Un estreno, Un velorio. Y eso aquí ha generado mucho ruido. Con dos mil espectadores de diferencia. Mucho, muchísimo. Es un montón. Y que es una paradoja, porque incluso ahora en Villa Carlos Paz hay cada vez más gente. O sea, en esta semana hubo más gente que la anterior. Entonces dicen, ¿cómo que bajó si hubo más gente? Ahora, ¿qué pasa? Que yo ayer leía también, leía... Polémico. Vos, Guido Zafra, que son como... Fueron parte y quieren mucho a la Flia y lo que es la Bope y toda esa cuestión. Ayer también Guido publicó un tuit como dudando. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que...? Hay dudas, claro que sí, porque cuando Adet no pedía la clave donde podía acotejar los números que el productor les pasaba de bordero con lo que es real, primero siempre iba Flavio. Ahora que hay una clave... Cambió el sistema. Que se puede chequear específicamente porque cambió el sistema para que esto sea verdadero. Claro. La diferencia es... ¿Ustedes creen que Flavio mentía antes? No, no estoy diciendo que Flavio mentía, pero sí que uno podía dibujar ciertas cosas. Bueno, pero... Claro, yo les doy una teoría de la que se habla... Claro. Sí, sí, decí en la web. Sí, es que en la medición anterior, como es por recaudación, que se conocen las cifras, dice que la obra de Flavio había puesto también todo lo que se había vendido por anticipada desde, digamos, de acá para adelante. Ponele, entradas que había comprado la gente que viene de acá dos semanas. A Carlos Paz quizás se compró la entrada. Entonces habían sumado todo eso y, claro, le daba más recaudación. Claro. Pero en esta, que ya era la semana, netamente la semana solamente, bueno, ahí es cuando pasa atrapados en el museo. Pero acá hay que a los Paz hay un lío con Adet. Omar Suárez esta mañana renunció a Adet. Se conoció eso a través de un comunicado. Después hay un montón de espectáculos como La Jaula de las Locas, que lo dice el Gordillo, el Flaco Paglos y otros que le está haciendo muy bien, muy bien, que no están en Adet. Entonces, bueno, dicen, la cifra esa, agárrenla, entre comillas, con poquito, porque faltan un montón de espectáculos. Claro, yo casi formo parte del elenco atrapados en el museo. Ah, claro. Siempre, todos los años, que le mando un beso al Chato Prada, a Jope, porque me llaman todos los años. ¿En serio? Todos los años. Por lo menos lo pensaste, tenías ganas de hacerlo. No, lo que pasa es que no tengo muchas ganas de hacer temporada. La última vez que hice temporada fue en el 2007, imagínate. Ah, hace mucho. Sí, sí. ¿Dos años? ¿Tres? Es que me estoy yendo de vacaciones, como que priorizó a la familia. Mira, este verano me quedé acá. Con nosotros. Trabajando, abuelito. En un rato te vemos con Freddy Villarreal. No vas a cambiar por Pedro Alfonso y todo eso, no. Estás haciendo temporada en Buenos Aires, este verano. Es como hacer temporada cálida. El programa, la radio y todo. Los periodistas somos más llevaderos que los actores. Vos decís, depende de qué periodista. Depende de qué periodista. Esos actores de horror, tienen un ego. Este es que los actores tienen un ego y algunos se creen que bajaron a la tierra. El problema de camarines, ¿viste? Claro, no, no, no. No quiero saber nada con actores. Y con temporada. Bueno, vamos a ver un resumen de lo que va a ser esta espectacular ficción que lanza Canal 13 el lunes, ¿no? Sí, el 20. Así que veamos, por favor, el video. Luján, pensé que éramos amigas. Somos amigas. ¿Qué tiene que ver eso? No nos hablía a contarnos todo. Que eras la amante del marido de mi hermana. ¿Vos sabés en el quilombo legal en el que estás metida? En el que nos metiste a todos. No me toques. Tratame bien. Ya no te lo merezcas. Romina Valdi, 30 años. Policía. Yo empecé, no entendía nada. Y con el tiempo, no sé, me fueron explicando. Pedí ayuda también. A mí me sirvió eso. Yo te amo, mi amor. No, no, fue para tanto tampoco. Te agarré un poco fuerte. Quizás, no sé, está bien. No podés caer la vida por esto. No te toques. Y sí fue para tanto. Cruzaste un límite. Paula Kaplan, 33 años, community manager. Mi hija se va a ir a vivir con el padre. Fuiste la mejor mamá que podía tener. No tenemos un centavo, ¿vos querés plotear una camioneta? Ampliando el negocio es otra cosa, nada más. ¿Vos sabés lo que tengo ampliado? No, no, evítamelo, evítamelo. No me gusta. El auquero de la cuenta bancaria. Indy Fernández, 31 años, profesora de educación física. Yo me muero si te pasa algo. Te tenés que separar un poco de tu hermana. Son los más importantes que tengo. Estoy embarazada. Carolina Fernández, 29 años, los hago de todo. Ah, Caro, por Dios. ¿Qué hacés? Perdóname, no fue la impresión. Al fin te he despertado, dormiste un montón, Romina Valdi. Te traje un poco de onda, este cuchitril que estás durmiendo acá hace una semana y todo gris. ¿Te gustan las flores? No desaparezcas más, Carolina. ¿No desaparezco? Sí. ¿No? ¿Sí que lo hacés? No, estoy siempre en el mismo lugar. A ver, ¿a dónde estás? En mi cabeza. Ah, bueno. Podemos estar sin casa. Espectacular. Muy bueno. Increíble. Porque el elinco es maravilloso. Espectacular. Y estuvimos, Tardes Bellas estuvo presente en la presentación. Hicimos notas. Todo. Hicimos un montón de notas. Queremos verlas también. Así que, por favor, señor director. El personaje de Luján Alcorte es una abogada de 34 años, que, bueno, que tiene un amante que nadie sabe, que sale a la luz los primeros capítulos. Y aparte, bueno, viene de una familia con un mandato social muy fuerte y un mandato familiar que quiere tener hijos a toda costa, congela óvulos y, bueno, está como en esa búsqueda y en ese conflicto interno de que tiene 34 años y que quiere ser madre a toda costa. Qué hermosa que está. Muy bella es Marcela. Porque ella está casi que con su bebito recién nacido. Claro. Sí, qué tendrán, unos meses. Sí, nada. Cuatro meses. Sí, 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 sí. Me acuerdo que la vimos embarazada en una entrevista que la habíamos hecho. Claro. Y, bueno, pero ya volvió a actuar y se la veía súper bien. Hace un año, claro, yo en febrero estuve con ella en la provincia de San Juan cubriendo algo para Canal 13 y estaba con la pancita. Le faltaban dos meses para tener. Bueno, justo Andrea, que es abogada y que trata este tema de... Separaciones, pero viste, ella está a toda costa queriendo tener un bebé, ¿no? Sí, por el mandato social, congela óvulos porque ya a la edad biológica de la mujer llega a un punto que... Exactamente. A ver, la gente que llega a mí en general llega cargada de dolor y de sufrimiento, donde siente que su proyecto de matrimonio, de pareja o de familia se frustró. Claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Empiezan las excusas del no me separo por, no me separo por el mandato social, lo que recién estábamos escuchando, no me separo por cuestiones económicas o no me separo por mis hijos. Y justamente te separás por tus hijos si no querés que tengan esa calidad de vida donde el hogar sea una pelea, una discusión o la indiferencia hacia el otro. Y cuando además de una separación hay una estafa, porque acá lo que son, son siete mujeres estafadas que, bueno, por hombres, claramente. Claro, y se tienen que separar de distintas cosas, no solamente de su pareja sino de su profesión, de... Claro. ¿Por qué no la escuchamos a Celeste? Dale. ¿Qué le pasa a ella? ¿De qué se separa? Siete chicas siguen cabezando esta historia. Mi personaje se llama Martina Rivero, es una DJ de 34 años, hermana menor del... personaje de Mona, de Mónica. Y es una chica que viene a revelarse un poco a los mandatos sociales y tiene mucha libertad para consigo misma y, bueno, su búsqueda tiene que ver un poco con eso, con el vínculo con el otro, con la intimidad, ciertas fobias también. Es lindo, la verdad que es un personaje que tiene mucho color. Mira, me encanta, me encanta. Y ella como que se tiene que separar según lo que dice, es como de su profesión, ¿no? Claro, y aparte que ella tiene como una apertura mental y vive como una libertad bastante importante. Y la veíamos ahí que estaba con Laura Laprida, creo que tiene como una relación también con una mujer, con un hombre. Ah, o sea, como que tampoco... Claro, porque por eso es bisexual y es impulsiva su personaje. Claro, está bueno, está bueno porque hay un montón de gente que se va a sentir identificada con cada uno de los personajes que se van a presentar. Y es como la estafada principal ella, es como el personaje de Celeste Cid, es como a la que estafa el marido de Cluster Bowers. Digamos que hay una gran estafa porque les venden un edificio, el pozo, lo que sería el pozo y nunca se hizo el edificio, o sea que no tienen nada. Todas están estafadas. Y esa estafa, de alguna manera, a algunas directamente y a otras indirectamente, las afecta a estas siete protagonistas. Bueno, escuchemos a Agustina Cherry, también que es una de las afectadas y de las separadas. Conoce a las chicas en el primer capítulo porque hay un conflicto, un fraude que las une a todas. No las conoce anteriormente, a partir de ese hecho se une a ellas y ahí es como el puntapié inicial para la relación que va a tener con cada una de ellas individualmente. Ah, estábamos diciendo, aparte de la historia interesante, digo, qué lindas que están todas, ¿no? Todas súper reproducidas, divinas para el evento. Con eso tiene que ver el chimentito que tengo. Ah, con el tema de la producción. Con el tema de la producción. De la producción. De la producción. Bueno, y también yo siento que cuando son elencos de mujeres, que igual nos queremos un montón, siempre hay como una cosa, a ver quién está más lindo hoy. A ver quién es más bonito. Porque ninguna puede quedar abajo por ahí, pero igual ellas... Por las dudas me produjo. Por las dudas me pongo todo, dijeron. A cara la baja no fue ninguna. Ninguna, ninguna. Nada que ver. Bueno, sigamos escuchándola porque está súper interesante. Vamos con Jimena Cardi. A ver. Me gusta decir que Caro siente, piensa y ve al mundo de una forma distinta a la norma, porque no es neurotípica. Tampoco estoy diagnosticada, pero si tuviera que tener un diagnóstico probablemente sería Asperger. Pero bueno, no me gusta encasillarla en eso porque siento que para mirar con ojos de amor y querer a la otra persona y empatizar no necesitas saber su etiqueta, ni su diagnóstico, ni su síndrome. Tenés que quererla porque es persona y ya. Entonces, también Caro me está haciendo ver eso a mí, a Jimena y a empezar a mirar con ojos, con los mismos ojos a todos, ¿no? Todos en definitiva somos personas, más allá de nuestra etiqueta. Con amorosidad, ¿no? Ver al otro con amor y no etiquetar a las personas. Es que justamente cuando te separás y con toda esta frustración que estás viviendo, llegás al momento del divorcio con una carga emocional súper negativa. Entonces, poder entender que el vínculo debe continuar en pos de estos hijos que tenés en común va a hacer que puedas aprender a cuidar tu relación y a través de la asistencia de un tercero, de un mediador, de un profesional, vas a poder lograr los acuerdos a los que necesitas arribar, cuidando la salud mental y física de tus hijos y de los adultos. Porque como yo decía antes, esta relación con el papá, con la mamá de tus hijos va a ser para toda la vida. Entonces, vos llegaste con una mochila llena de conflictos al momento de la separación. ¿Cómo vas a hacer para ir vaciándola? Bueno, lo importante es el acompañamiento. Yo estoy convencida de cuando uno tiene momentos de preocupación, que sientes impotencia, sientes rabia, sientes tristeza. Todos son sentimientos feos. Y es muy difícil que de vos salga amorosidad. Claro. Este, te cuesta cuando tienes conflictos y tantos sentimientos feos. Y por eso hay que, está bueno que alguien te ayude, buscar un profesional, si es en este caso una mediadora para una separación, o si estás conflictuado con tu vida, este, está bueno buscar un coach espiritual, buscar tener la mejor energía. Pero bueno, seguimos. Sí, meditación, exacto. Donde tú digas calmo todos estos pensamientos negativos para poder ser una persona. Para poder ver lo importante de todo. Lo amoroso y ser agradecida a la vida y ir adelante. Por haber tenido esa historia. Bueno, pero estas mujeres. ¿Qué? La acompañan hombres. Y galanes. Galanes. Y galanes bellos. Bueno, quiero escuchar a Sebastián Esteban, es mi amigo bello. Por favor. Personaje mío, Miguel Alvanil. Se la rebusca también como plombero, electricista, pintor. La conoce a... Empieza a trabajar en un departamento que está pegado al de Mónica, Antonopulos. Y bueno, ahí empieza a tener una relación con ella. Muy linda. Ella tiene un problema grave, una tragedia. Y bueno, ahí arrancan a comunicarse los dos personajes. El lunes, 22, 15 horas. Los esperamos a todos. Pues déjame saludar a Katerin Pulop, que la quiero mucho, una genia. A toda la familia. Claro, de toda la vida con Sebastián. Además, vivimos cerca y siempre nos encontramos en el mismo restaurante. En los mismos lugares porque vivimos como en el mismo barrio. En el supermercado. En el supermercado, todo con Sebastián. Es el gran pase del año este. Porque hablamos a Sebastián Esteban. Siempre estuvo en Telefe. Lo vemos muy vinculado a Telefe. Claro. Y verlo en la pantalla del 13 me parece que hay un atractivo interesante. Y en Polka, no trabajando con su papá. Y con Mónica Antonopulos haciendo pareja. Y Mónica también como que tenía mucho tiempo sin trabajar, ¿no? Sí, no, hace mucho que no, no sé. A ver, no. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue? Hace poco hizo algo, sí, para... Bueno, ustedes no tienen eso, los periodistas. Pero, espera, no me vayan. ¿Halá que nuestra memoria...? No, si nos pegaste una, sí, cómo va. Échenlos, échenlos, échenlos. Le damos memoria selectiva acá. Pero nos pegaste una opinión. No, no, venía una. Bueno, vamos a escucharla justamente a Mónica Antonopulos. Mi personaje se llama Clara Rivero. Es una mujer conservadora en su forma de pensar y de vivir. Con una educación súper católica. Una estructura muy rígida. Se dedicó a formar una familia. Dejó su profesión, su carrera. Y vive de una manera un poco ingenua. Y de repente se ve obligada a despertar. Bueno, qué bella. Estaba viendo... Estaba lindo. Estaba viéndole los zaros. Hermoso. Claro, que tiene... Ahora está de moda otra vez estos zaros grandes. Sí, ella es una gran actriz. Y que ella siempre selecciona muy bien los proyectos que va a hacer. No es que agarra cualquier cosa o que con tal de estar. Sino que ella se toma su tiempo, descansa, elige el proyecto, elige el personaje. Y bueno, en este caso eligió... Se da el lujo de elegir. Puede elegir, elegió claro. Claro, bueno, ella es una mujer que parece que es muy conservadora. Tiene un tema con la... Se ve que tiene muchos valores, dos hijos y el marido... Muy estructurada. Muy estructurada y el marido justo en el peor momento la abandona. Así que bueno, está bien porque después se conoce con... Imagínate, un albañil. Qué lindo, ¿no? Con este bané. Esa historia me encanta. Me pasa la información donde estuvo trabajando Mónica Antonofsky. A ver. El año pasado estuvo en... La oculiaste. No, me va a pasar. Qué trucho. Atrapar a un ladrón en el Portelefe. Atrapar a un ladrón, ahí está. Ahí estuvo. Claro. Pero era un unitario, era algo más chiquito. Claro, claro. Pero hizo televisión el año pasado. Hizo televisión el año pasado. Bueno, tenemos también el testimonio y la palabra de Julieta Nair Calvo. Veamos. Mi personaje se llama Inés Fernández. Viene con su hermana Carolina, que es el personaje de Jimi Acardi. Vienen desde Bariloche a Buenos Aires. Son solo ellas dos en el mundo con respecto a familia. No tienen a nadie más. Invierten el dinero de sus padres, la herencia, en un fideicomiso y son estafadas. A raíz de eso les cambia la vida. Pasa de todo. Casi quedan en la calle. No puedo contar mucho más, pero se pone interesante. Mirá qué lindo. Me encanta el personaje de ella. Qué linda Julieta, que viene haciendo éxitos. Ella sí, estaba pensando lo mismo. En televisión, en teatro, la viene rompiendo Julieta Nair Calvo con todos los personajes. Es muy talentosa. Y acá repiten un poquitito porque hay una, repiten las figuras. Un guiñito. De las estrellas, que fue un mega éxito del canal, que está en este sit, Cluster Bober. Y ella no era de las cinco, pero ahí fue como... Ella apareció después, pero fue un personaje. Claro, que fue la sexta estrella. Uno fue el que tenía una... Era pareja con la otra chica. Claro. Hacía pareja con la otra chica. Con Violeta. Con Violeta Ortiz Berea. Ahí está. Pero claro, pero ella no era del elenco de las cinco estrellas. No era de las estrellas que arrancaron. Después fue una de las estrellas. Pero después su personaje creció tanto que, bueno, la verdad que quedó como la sexta estrella de alguna manera. Absolutamente. Y hoy la contrataron como protagonista absoluta de separadas. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con la última separada con precisamente Julieta Sibelberg? Mi personaje se llama Paula Kaplan. Es madre de un adolescente que la tuvo muy joven y que la crié sola. Tiene una relación muy par, muy de amistad, que es muy graciosa. Y bueno, cuando empieza la serie es como que se queda sin plata porque los padres dejan de ayudarla. Y está sola con la hija. Entonces empieza a trabajar en el negocio de la florería. Su vida va a cambiar un poco. Se va a encontrar buscando otro camino en su sexualidad. Ahí está. Ah, los adolescentes para las mamis. ¿Qué tema es ese? El tema de la sexualidad. Está separado. A ver, si está separado, seguramente que el adolescente a la mamá le va a pedir una cosa, a la mamá le va a pedir otra. Y al papá le va a pedir otra. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se va aprovechando esa situación. Por eso, si la mamá y el papá pueden llegar al acuerdo que necesitan, van a poder actuar en bloque, estar comunicados y poder transmitir el mensaje porque no es mi hijo cuando me conviene y tu hijo cuando te conviene. Es con mamá o con papá, nosotros decidimos que vos podés o no podés hacer eso. Entonces, a los chicos les va a llegar un mensaje desde otro lugar. Claro, pero ¿y es posible eso de separarse pacíficamente? La verdad que... Pregúntale a Nicole Leumann y Fabián Cury. Bueno, a ver. Depende de lo que pasa tu teléfono. Totalmente. Ahora le pasamos... Sí. Adelante, adelante. Con todo gusto. La verdad es que todas las parejas que yo atiendo, como les contaba antes, vienen desde el sufrimiento, desde el dolor y desde la frustración. Cuando puedo transmitirles mis herramientas de comunicación y negociación y entender este mensaje de fondo, que lo más sano va a ser que entiendan que van a haber dos casas, pero que siempre para estos hijos va a ser una familia. Va a ser su familia. Entonces, desde ese lugar, claro que se puede tener una mediación y una separación y un divorcio pacífico. Siempre con la buena predisposición y entendiendo que esta mochila de la que hablábamos antes puede ser vaciada de los conflictos, porque si te separaste es para terminar con esta vida llena de conflictos. Lo peor no es divorciarte. Claro. Lo peor es vivir al lado de una persona que no amás. Que no querés estar. Peor es darle a tus hijos una vida que no tenés, que no querés darles. Y mucho peor es cargar con esta mochila llena de conflictos para toda la vida. La idea es poder vivir tranquilo, en paz y en esta nueva etapa, siendo conscientes de que todos se merecen tener la mejor calidad de vida posible a pesar de la separación. Claro. Acá yo no sé cómo es el tema, ¿no? Pero hay muchos países del mundo donde como que la prioridad es esa primera familia, porque a veces lo que pasa es que cuando se separan, el hombre o la mujer hacen otra familia. Y si el hombre es el que sustentó o es el proveedor de esa familia, cuando arma otra familia, ¿qué pasa con esa primera familia? ¿Se logra que él entienda que su primera familia es... Sigue teniendo las mismas necesidades. Más allá de que ya está, a lo mejor no te llevaste bien con tu mujer, pero... Es que justamente si vos pudiste realizar un acuerdo correcto y justo para todos los integrantes y vas a poder tener una buena comunicación con tu ex pareja y con tus hijos, después el campo va a quedar liberado para que vos vuelvas a tener pareja, para que no tengas conflicto con tus ex, que puedas compartir el tiempo que requieran tus hijos y así poder formar una familia ensamblada, tener nuevos hijos y reconstituir esta familia. Sí, hay una serie muy buena que se llama Bonus Family que habla de familias ensambladas y hay otra muy buena que se llama Historia de un matrimonio. Ah, y la vi. La muy buena escarle chino. La escarle to' Hansen. Sí, exactamente. Ah, mira que te la recomiendo. Muy buena esactuación. Ah, bueno, muy bien recomendado. Quieren que ahora nos vayamos a Villa Carlos Paz porque vos todavía me tienes que contar... El chismento de separada. De separada. De separada. No creas que se me olvidó. Por favor. No creas que se me olvidó. Bueno, vamos a Villa Carlos Paz. ¿Dónde está Nahuel? Hola, Nahuel. Hola. Bueno, cuéntame, ¿estás con...? Hola, Katy. El gran actor, humorista, comediante. Exactamente. El mejor de la Argentina. Vamos a presentar, sí, al actor, bueno, integrante de la comedia número uno a nivel nacional, atrapados en el museo, el gran Freddy Villarreal, que ya está acá con nosotros. Hola, Katy. Hola, Freddy, hermoso. Si te he padecido como imitador... Bueno, muchas gracias por lo hermoso. Con tus personajes en Showmatch. ¿Cómo te padecí? Bueno, muchísimas gracias. Lo tomo como un halago. No, eres lo más. La verdad que en estos últimos años, además, te has destacado enormemente entre los mejores del país, como imitador y como comediante. Bueno, además de que, por supuesto, tu parte actoral. Bueno, casi trabajamos juntos, chicos, en Atrapados en el museo. Claro, estuvimos cerca. Pegó en el palo, casi. Pegó en el palo ahí nomás. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu personaje? Pero, ¿por qué no quisiste? ¿Podemos decir por qué? ¿Podemos decir por qué no quisiste? ¿Qué pasó? No, además me pongo tan contenta cada vez que oigo al chato, que el chato me dice, Katy, ¿qué vas a hacer este verano? Pero tiene como cuatro veranos, cinco, no sé, todos los... Yo creo que desde que empezaron a producir me escribe. Y yo, ay, no, chatito, no tengo ganas de hacer verano, me voy con la familia de vacaciones. Porque yo muchos años hice temporada. Imagínate, yo trabajo desde que tengo, no sé, 14 años. Y la verdad que desde que llegué, tengo 26 años en la Argentina y desde que llegué a la Argentina no paré de hacer temporada. Hasta el 2007 ya dije, chao, no trabajo más en verano, voy a disfrutar de mi familia. Porque yo lo que me daba cuenta era que todo el mundo disfruta, me venían a visitar Mar del Plata y yo era la única que, chao, me voy de la playa porque ya tengo que irme al teatro. Y todo el mundo se quedaba tomando mate, tomando sol y yo era la única que me tenía que ir a trabajar, que me encantaba. Bueno, pero pará, podés irte, podés tener la playa a la mañana, con la familia a la tarde y tipo seis de la tarde. ¿Pasó de producirte mucho cuando vas al teatro? Sí, soy un hincha pelota. ¿Tienes que ir mucho tiempo antes o te haces un batido y salís? No, soy un hincha pelota. Ah, bueno, bueno. Sí, así que como que dije, bueno. Yo no, yo no me tengo que peinar. Es rápido lo que dijiste. Te veo muy bello, te veo unos tubos importantes. Ay, what's that? Te veo... Haciendo la chim. Y te veo... Óyeme una cosita, bueno, ya vamos a hablar de la obra, pero me dicen algo con Flor Torrente. No, es una amiga. Es una amiga. No, no. Lo que pasa es que hoy por hoy, vos hablas de... Sí. No, no, dime, dime, dime. ¿Hablo? Sí, sí. Bueno, hoy por hoy te hacen una nota, son notas de verano que uno da y vos hablás de tus compañeros y vos decís, bueno, te preguntan que qué tal tu compañera, qué tal esta, qué tal otra compañera. Cuando me tocó hablar de Flor Torrente le digo, bueno, primero, una bella mujer, hermosa, una gran actriz, ah, ahí hay un romance. No, pero está de novio, pero perdón, está de novio, Freddy. Es una actriz, ya hay un romance. Está de novio igual. Porque está soltera, él está soltero. A mí me encanta que lo invente. Sí, está con la hermana de Julieta Prandi. A mí me encanta porque me queda bárbara. Me queda... También con Julieta. No, con la hermana de Julieta Prandi. Con Natalia. Con Natalia Prandi. Y ahora con la... No, pará, pará. Antes fue primero Julieta. Primero fue Julieta, es verdad. Después Flor Torrente. Y ahora Natalia Prandi. Pero pará. Es verdad. Hay que ir a Villa Carlos Prandi. Algo tiene que ser verdad de toda esa repartija. Me encanta porque estoy cantando todo tipo de mujeres. Pero pará, Freddy, para que quede claro. Es el poliamor, chicos. Porque yo leí en algunos portales. ¿Estás de novio con la hermana, con Natalia, con la hermana de Julieta Prandi? ¿Están saliendo? ¿Se están conociendo? Somos muy amigos. Soy muy amigo de Julieta. Amigo. La hermana de Julieta la conocí acá. Pegamos muy buena onda. Pero no tengo pareja. Ni las piernas. Se están conociendo entonces. Pero pasan las tardes juntos. Toman más. Estoy de novio conmigo mismo, chicos. No, no. No nos mientas Freddy. Freddy, el verano. Un hombre como Freddy. No quiero serme infiel. No quiero serme infiel. Claro, no quiero serme infiel. Tenemos una foto ahí que les tomaron. No sé dónde estaban, sino un restaurante. Claro, es que ya te toman una foto con alguien. Ahí están juntos. Esa es la hermana. ¿Y qué pasa? Linda pareja. Están los dos muy sorprendentes y con la mirada luminosa. Conquenar la pantalla y decir que él es mi novio también. Claro. Exacto. Sí, pero no tenés la sonrisa que tenés en esa foto cuando estás con la abuel. Y el brillito en los ojos tampoco. Dame un beso. Bésame. Y ella está con el pelito mojado. No sé de dónde salió. ¿De un hotel transitorio? Claro, por ejemplo. ¿De un hotel? Tú dices, chico. De la pileta de tu casa. Vivo la vida, me divierto, soy buen papá, trabajo y cuando tengo tiempo salgo y me divierto. Esa es la realidad. Y estoy soltero. No, estás en todo tu derecho, mi amor. Estás en todo tu derecho. Además, bellos como se te ve. Y vas al gimnasio mientras que estás en la temporada. Te estás cuidando por lo que veo. No, sí voy, pero para bajar un poco lo que a veces uno come, acá los lomitos. Pero no, estoy bien. Yo, escúchame, tengo muchos años ya. Claro. Yo soy grande, entonces tengo que mantener la espalda derecha. Hay que mantener todo este cuerpo. Esas cosas nada más. Claro. Y bueno, y hablemos ya, hablemos de atrapados en el museo. Tu personaje, ¿qué rol cumple acá? ¿Qué haces tú en ese museo? ¿Qué cumplión funce, diríamos? ¿Qué cumplión funce? ¿Qué cumplión funce tu personaje? Porque se quedan encerrados dentro de este museo. Hay una estatua antigua. ¿Qué quiere decir eso? Claro, hay una estatua antigua que es estatua sucia. Y Pedro es la que la limpia. Y ese Pedro Alfonso es el encargado de limpieza. El bicho Gómez es el encargado de seguridad del lugar. Y yo soy un ladrón de guante negro porque ingreso por una zona que nadie espera. Y es una estatua evaluada no solamente en lo arquitectónico y en su historia, sino también en lo económico. Y yo la tengo que robar. De alguna manera me la tengo que llevar con Maca Rinaldi, que es mi jefa, que me caga a pedo todo el tiempo. Y bueno, pasa algo dentro del museo. La estatua de alguna manera está como hechizada y cobra vida y desaparece la estatua porque cobró vida. Y entonces hay que encontrar quién es el que la robó. Y en realidad no se la robó nadie porque cobró vida. Y bueno, es una historia de enredos y mi rol es un ladrón que intenta llevarse la estatua y que tiene un final que siempre uno dice, bueno, gana el bien. No, no, cuente, no, cuente. Yo le quería preguntar, Chico Freddy. Acá gana el mal. Claro, ¿cómo tomaron anoche las mediciones? Salieron cerca de las 19, 20 horas cuando leyeron ahí los números de Adet, ¿cómo lo tomaron dentro del elenco en la intimidad? Hicimos una charla, nosotros siempre oramos, rezamos, vaya como nos vaya, siempre nos fue bien, siempre tuvimos un singular éxito por la gran cantidad de gente que nos va a venir a ver. Para nosotros, o para mí en lo particular, ser actor y tener un público, yo ya estoy pago, ya tener un público, ya después entramos en, bueno, cuánto más, cuánto menos, tercero, primero. A mí la verdad que no voy a decir que no me interesa ser primero, pero no me quita el sueño si no lo soy. Y siempre fuimos la comedia más vista a nivel nacional, ahora somos la comedia más vista y además la de mayor recaudación y mayor cantidad de espectadores. Entonces, hay que celebrar y hay que agradecer. Sí, después de muchos años sobre todo. Yo hice teatro y yo he salido a la calle para, yo he salido a la calle para decir, bueno, saquemos una foto, ¿cuántos son, señora? Bueno, vamos a tratar de meternos a todos porque hay que levantar esto. Claro, claro. Pero Freddy, pero destronarlo a Flavio. Y con suerte las cosas me costaron tanto en la vida que hoy agradezco lo lindo que me pasa porque gracias a Dios soy afortunado que todo me costó. Entonces, ahora valoro muchísimo estar primero y bueno, y si mañana no me toca. Lo importante es tener un público, como artista es tener un público. Pero destronarlo a Flavio, digo, después de tanto, más allá de todo y que claramente lo importante es tener trabajo y tener la sala con público. Pero, digo, hay un ego o una cuestión, digamos, interna que destronarlo a Flavio después de tantos años es como gritar un gol doble. Sí, pero sacaría la parte de ego. Yo insisto en el agradecimiento a Dios que nos ayuda y que gracias a Dios puedo pagar la salud de mis hijos por este trabajo tan lindo que es el actor. Y yo agradezco que la gente nos elija. Venimos trabajando, yo hace 11 años que vengo a esta plaza, 11 años seguidos, sin parar, una recurrencia que es difícil mantenerse recurrentemente en el teatro. Porque a veces la gente ya no te elige más y te tenés que ir a otros pueblos con tu circo. Y acá siempre agradecido. Y con Pedro, 8 años que armamos esta hermosa dupla. Y la verdad que creo que es un premio al gran esfuerzo. Y ojalá, que hablando de premios, ojalá que los premios, Carlos, también reconozcan este esfuerzo que nosotros hacemos año tras año y que convocamos a tanta gente dando lo mejor. Donde creemos que la gente que paga la entrada no es para ver al actor más de cerca y que ya con eso está pago. Sino que lo vea más de cerca y además que se cague de risa. No solamente el nene, sino el papá, la mamá y el abuelo. Que el papá no esté mirando a ver cómo se ríe solamente el niño. Que a mí me pasaba cuando llevaba a mis hijos, por suerte, he tenido la suerte de llevarlos a Disney. Que no miraba a Disney, yo le miraba la cara a mi hija y a mi hijo. Porque ahí se me llenaba de amor como miraba a él. Acá los padres ya ni miran a los hijos, miran y se divierten con la obra. Y los hijos también. Es decir que se divierten todos. Se divierte toda la familia. Hablando de trabajo, Freddy, ¿qué proyectos tienes para este año? ¿Van a seguir con la obra? ¿O paran? Ojalá hagamos gira, Caterin. Ojalá hagamos gira. Ojalá se hace el reemplazo de alguien en la gira. Bueno, ¿quién quita? Porque como ahora estoy trabajando enganchada con... Claro, con la obra. Bueno, bueno. Lo que pasa es que hay cosas que uno no le puede decir. Y bueno... Es verdad. No le pude decir que no tardes, bella. Claro. Bueno, perfecto. Bueno, bueno, está bien. Capaz que estamos juntas. Bueno, a mí me gusta mucho el cine. Tengo unos proyectos de cine. Yo escribí una película con un amigo, con Cristian Alonso. La tiene un director muy importante. Ojalá que le podamos dar luz a ese proyecto. Me llamaron de la flía también para el bailando, para sondear en qué situación estoy, cómo estoy físicamente. ¿Tienes ganas? ¿Tienes ganas para contar ese esfuerzo que vos ya lo conocés? Sí. Y vos también lo conocés. Pero hablamos de ir más de mí, más Freddy. Y el chato me dice, ahora que estás soltero y que salís con... Claro, fue el momento. Supuesto con una, supuesto con otra. Es el momento para que vos hagas tu propio show. Pero te da ganas, Freddy. No sé si estoy tan preparado, porque yo siempre... Te da ganas realmente de afrontar todo ese esfuerzo. Ganas tengo. Lo que pasa es que soy muy competitivo y trato de esforzarme mucho. Y ya me cuesta, ¿viste? El año pasado apareciste cinco minutos. Me pasa exactamente lo mismo. El año pasado apareció cinco minutos de seguir bailando y armaste un quilombo con la invitación de Emilio Dizzi. Digo, ¿estás preparado para eso o no? Porque por cinco minutos armaste... El chato siempre me dice, cada vez que vos salís, algo pasa. Es verdad. Ya sea parada, parada. No, la verdad es que estás bailando. Tú puedes. Pero no me gusta el quilombo a mí. Vos sabés que a mí el quilombo no me gusta. Yo, si trasciendo en la tele, quiero trascender a partir de una sonrisa de la gente, una risa, si lo puedo lograr. Por lo menos es lo que intento. No estoy... Soy muy estúpido y muy boludo para hablar de mi vida personal. En una charla de amigos, en un asado, cuento mis historias y nos reímos todos porque les gusta a todos mis amigos que yo cuente las historias. En la tele es como que me pongo pavo y no cuento todo lo que me pasa. Hay cosas que no se pueden contar en la tele. ¿Cómo la pasaste con ese tema que estuviste en cadena nacional? Con el tema de Emilio Diz y las críticas y todo el mundo hablando de tu intervención en la performance de Luli. Nada. Me succionó el producto de AVE todo lo que se dijo porque no lo viví como... No lo viví como un... Uy, ay, ¿qué pasó? Luciana, el papelón. Fui a un acorio que no tenía ni idea, agradecido por la coach y por Luciana Salazar. Me dijeron, tenés que hacer Emilio Diz y yo dije, yo voy a hacer el Emilio Diz y de la máscara que me ponen. Si me ponen un Emilio Diz y de 30 años, yo hago el Emilio de 30. La máscara remitía a 7 años atrás. Y yo Emilio, que ayer publiqué en mi Instagram una imitación que yo lo imitaba en el teatro. Se cumplen 5 años de esa imitación. Lo amo, me acompaña todos los días. Yo acá con Emilio desayunaba, almorzaba, merendaba y cenaba con él. O sea, que lo retienes. Nadie me va a decir a mí, Emilio no es así. Había que jugarse un palo. Yo hablé con la familia y dije, chicos, lo voy a hacer al Emilio que yo conozco y que vos conocés y que Elvira conoce y que toda la gente conoce de esta época de hacía 8 años atrás, con su hablar cancino, que hablaba de esta forma y así. Y lo hice así. Pero para los que lo tienen, Emilio, en el esquete de Susana o en Bañeros, andá a ver a Estalone ahora. Es como que me digan, no, vos tenés que decir, cóseme el párpado y estar más armado. No, pero Estalone hoy tiene 70 años. Claro. Entonces yo hice un retrato de él con todo cariño. Entonces puede ser que alguno diga, eh, pero lo hicieron el hombre que viene de la muerte, lo hicieron enfermo. No, él hablaba así y yo lo hice con todo el amor del mundo. Pero ¿cómo te sentiste con respecto a esas críticas? Sabía que demagógicamente podía haber hecho un Emilio más vivaz, pero la familia me iba a decir, sí, no era el Emilio que nosotros conocimos. Pero dice que fueron duros con respecto a las críticas. Después la corio no estuvo buena, capaz, para el jurado. Yo no tuve nada que ver. Yo no tuve nada que ver, yo hice un corio de Gerardo Satovic y hice la corio y hice el homenaje. Y ahí sí el conjunto a mí me gustó. Yo no estaba al mando de eso. Y bueno, el baile es muy subjetivo. Claro, bueno, mi amor, pasó, pasó. Y dinos al público, a la gente que nos está viendo, dónde, en qué horario podemos ir a ver atrapados en el museo. Que lo diga como Gerardo. Estamos en Córdoba, en Carlos Paz, todos los días, todos los días, menos los lunes. Así, los lunes no estamos, estamos todos los días, vos decís atrapados en el museo y te dicen allá, apurate porque no hay entrada. En el Teatro del Lago, todos los días. Buenísimo, entonces, bueno, mil gracias por esta entrevista, te quiero un montón y les deseo todo el éxito del mundo. Bueno, Diosa, un beso grande a vos y a todos los del elenco, ahí el elenco, a todos los panelistas. Y siempre me tratan muy bien acá, estamos en el Lake Buenavista, con una vista sensacional. Espectacular. Tras las sierras, es extraordinario. Se ve hermoso. Desde acá, un beso muy grande y que la pasen lindo. Gracias, Freddy. Chao, Nahuel. Bueno, mi gente, vamos a seguir jugando al tapado. Vamos a abrir un casillero más. Me dices vos, Franquito, que tú eres como que esa voz del más allá. ¿No? Siete, ah, me lo destaparon. Acá está. Está destapado. El siete, se ve un poquito la boquita y el hombrito. Te voy a dar una pista fácil, fácil. A ver. Lo van a matar, pero la vida. Es una de las integrantes de separadas. ¡Epa! Es una de las integrantes de separadas. Mi gente, comunícate con nosotros a través del ocho. Eh, sí, no, dos, ocho, ocho, nueve, seis, cinco, cinco, tres. Oye, estoy de terror. Dale, di quién está ahí en la foto, quién es el famoso que está tapado y te llevas estos pasajes para Mar del Plata, Ruta Atlántica. Además que si quieres viajar de la mejor manera a Mar del Plata, a la costa atlántica o al norte del país, mejor viajar por Ruta Atlántica, compra tu pasaje por la web o en sus puntos de venta. Y si guardas tu pasaje, accedes a un 2x1 en Teatros de la Costa. Así que recordá, tus vacaciones comienzan cuando te subís Ruta Atlántica, así que súmate al placer de viajar. Tus vacaciones comienzan cuando te subís a Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. A Mar del Plata, Costa Atlántica y norte del país. Tus vacaciones comienzan cuando te subís. Ruta Atlántica. Súmate al placer de viajar. Fue sin avisos. Y ahora me tienes la mente en la luna y los pies en el piso. Eso mi gente bella, atención porque ahora tengo las exquisitas tostadas de arroz molinos del bosque. Probaste las exquisitas tostadas de arroz molinos del bosque. Son libres de gluten, livianas, naturales, crocantes, ideales para dietas equilibradas y saludables, apta para celíacos. A las tostadas de arroz molinos del bosque las podés encontrar en los mejores supermercados del país. En sus sabores clásicos, light, sin sal, dulce y chocolate. ¡Qué rico! Así que hacete fan en las redes sociales de Productos Carilo y encontrar recetas, ideas, tips, todo. Así que recordá, las tostadas molinos del bosque van con todo. Ah, y lo más importante, las tostadas molinos del bosque van con todo en tu desayuno, comida, merienda y en cualquier momento del día. Tostadas de arroz molinos del bosque, una marca de Productos Carilo. Ahí tengo, mira, tengo mi coso y obviamente las vas a encontrar en toda la costa atlántica y ahora también en Uruguay y Paraguay. Acá las tenemos, mira, divinas. Vamos a ponerlas por acá. Mira qué rico tenemos para regalar, que se las voy a regalar a la invitada de hoy, que para mí es un placer y un honor tenerla porque ella me cambió la vida, la vida. Es mi nutricionista, Jackie Leckerman, la súper nutricionista que me dio todos los tips para cambiarme la cabeza y enseñarme a comer de una manera saludable. Y ahí todo el mundo empezó, ay, con ella fue que surgió Caterine después 100%. Lo siento, porque gracias a cómo me alimentaba, gracias a Jackie, yo cambié mi cuerpo y la gente lo notó. Así que vamos ya mismo con Jackie Leckerman. Bienvenida. Hola, mi bella. Muchas gracias por la palabra. La verdad que es increíble y hoy nos traes un tema súper lindo. Sí, para la playa. Para la playa. Sí, snacks saludables para la playa. Claro, y hay que organizarse en cuanto a la alimentación. Me acuerdo que tú siempre decías... Horario, cocina. Cómo organizar con inspiración nuestra alimentación. ¿Cómo te acordás? Cómo organizar con inspiración nuestra alimentación. No, ella fue, además que ella empezó a alimentar mi gusto por la lectura en cuanto a estos temas, porque mientras uno más sabe, es un poder que tienes en las manos. Información. Información. Tener información, esto para qué sirve aquello. Bueno, cuéntame... Muy buena alumna. Cuéntame qué vamos a hacer hoy, porque estamos en verano, tenemos a los chicos, nos vamos a la playa. ¿Qué llevamos de comida a la playa? General, uno cuando va a la playa, la verdad es que es a último momento todo, ¿viste? Bueno, listo, vamos todos, tenemos que irnos, entonces agarrás lo que encontrás. Claro. Para que no te pase eso, lo bueno sería planificar un poco, pero si no podés, es mejor agarrarte con tomatitos, con manzana, con pepino, con barritas. Mirá, un jugo, por ejemplo, ¿te acordás? Ay, sí. Nuestros jugos famosos. Sí, cuando todas, mira, no existían los detox, ya nosotras hace, ¿cuánto? Cuando nació Tite, la última. Claro, Tite, hace 20 años que ella me enseñó. Yo estoy hace 30, pero sí, fue esa época. Y mirá, nos podemos llevar los jugos acá, ¿te imaginás? Están buenísimos, mirá. Claro, los llevamos acá y lo lindo es que los lleves también como con algo de frío, en heladeritas. Sí, ahora te voy a mostrar ideas, porque trajimos, ahora te voy a mostrar, está rico, está rico porque recién lo hice en casa. Guau. ¿Viste? Riquísimo. También vasos de agua que todas... La zanahoria también te limpia un montón. Y te ayuda para el sol. Claro, tiene beta caroteno. Beta caroteno. Genia, la mejor alumna que tuve. Guau. Sí, es así. Por ejemplo, todos andamos con estos vasos a horas térmicos de llevarnos. Mirá, le puse pepinos. O sea, el juguito lo podés llevar en este tipo de envases. Entonces, tomás agua, fresca, ensalada de fruta, de fruta que no se oxida, puse ahí ananá, uvas, arándanos. Claro, estas no se oxidan, porque tenemos, ¿cuáles son las que más se oxidan? La manzana. Sí, la manzana. La banana. Uf, negra en un minuto. La banana se pone negra en un minuto. Y acá, ¿qué tenemos? Esto es un jugo de chía que ahora se usan y se compran en los supermercados. Entonces, lo traje para que tengan una novedad. Trate de no traer cosas raras, cosas simples. Simple. Ahora viene las raras. Las semillitas porque nos encantan a nosotros. Sí, a mí me parece. Entonces, ¿sabés qué? Comer un poquito y los chicos y demás, si tenés chicos no tan chicos. Frutos secos. Frutos secos. Claro. También tenemos para hacernos tacos, porque podés llevar a la playa. En vez de estar llevando pan, te podés llevar tacos y le pones cosas. Lo que quieras. Ok. ¿Sí? Pero son integrales, ¿eh? Es una... ¿Y tú qué aconsejas? ¿Armarlos en casa? No, no, está bueno armarlos en el momento. Si te dan ganas. La verdad que cuando uno va de vacaciones tiene tiempos. Sí, tiempos. Esto es darse un poquito de mimos. No pasa nada si hacés algo un poquito mejor. Podés llevártelo y armarlo ahí, cortar el tomate ahí. Y si no, bueno, lo llevas cortado, va a andar bien. Y mirá, te traje una heladerita con sorpresas. Ah, ya ves. Pero acá ya... Esto vos conocés todo, pero... Permiso, voy a correr esto. Mirá, esta es una heladerita, igual es moderna, las que se usan ahora. Pero, mirá, tenemos, por ejemplo, budincitos, te doy una idea, de zapallitos. Ah, budines de zapallitos. Te lo puse en bolsita porque se puede llevar en bolsita en la heladerita. No hace falta siempre tap, tap. Claro, pero yo necesito poner bloques que enfríen la heladera. Después arriba le pongo. Ah, le pones bloques, pero no hielo. No. No, hielo no, porque si no se hace un enchante. Viene, viene ya cuando te la venden, te la venden con bloques. Con los bloques que los vas a poner. Mirá, en forma redondita te hice de... Se llaman falafel. De harina de garbanzo. Compré harina de garbanzo, recetas damos otro día, chicos. Pero mirá, son ideas. Son ideas. Son ideas. Nosotros preferimos... El garbanzo que tiene proteínas, yo veo que la gente que se mete... Es como, ¿viste el hummus? Que se mete el hummus. Ahí está. Claro, la gente que se mete a vegana come mucho garbanzo, ¿por qué? Que tiene el garbanzo. No, come porque es rico, tiene un montón de proteínas. ¿Tiene proteína? Porque es una legumbre. ¿Viste que dividimos? Legumbres y cereales. Si juntamos las dos, hacemos una proteína más completa. Más completa, pero igual el garbanzo tiene proteína. Igual solo puedes comer. Y la quinoa, que me dicen que tiene muchísima proteína. Es la más parecida a la carne. Proteínas a la carne, es un pseudo cereal, pero bueno, nunca es como una carne. Pero estamos ahí muy bien. Fíjate, te las hice de lentejas estas, en forma de albóndiga. Las querés comer. O sea, sí, qué rico. Están riquísimas, con hummus, no sabés cómo quedan. Esto ya es elaborado, pero son ideas, chicas. ¿Lo puedo probar? Sí, obvio. ¿Viste que Katy iba a probar? Yo sabía. Te hice hamburguesitas para que vean otra forma, mirá. Bueno, Juana, que nos debe estar viendo en la casa, esto es una denuncia que hago. Bueno, ella la entrenó a Juana. Yo pensaba verla hoy. Claro, tenemos que traer a Juana y a Jackie Leckerman. Y Juana, claro, una en cada punta, porque todo esto, supuestamente, ella lo aprendió. ¿Cuánto fue? Como un año. Un año fue. No lo hace. Y no, hace con lo que le da. Yo le digo, ¿qué le estás poniendo? Porque de repente le ponen más sal de la que tiene que ponerle, porque a ella le gusta la cosa sabrosa. Porque entonces yo le digo, Juana, eso, ¿qué pasa cuando las ensaladas le pones tantos colores? Ay, que se pone sabrosa. Digo, que tiene más nutrientes, mamita. Igual la persona. Ella, ¿viste? Ella piensa solo en lo rico, en lo que es, este, ¿viste? Está muy bien. Nos gusta comer, nos gusta comer bien. A ella le gusta comer bien. No nos queremos volver. Claro, ella nos quiere engordar, yo digo siempre, para comernos a fin de año. Sí, Juana nos quiere engordar toda la familia para después meternos al horno. Cocina espectacular. Bueno, acá hay otra forma. A mí me interesaba que cereales y legumbres en distintas formas, que se lleven una idea. Mirá, fíjate. Amurguecitas. Acá lo tenemos en redonditas chiquitas. Acá tenés lo que son buenitas. Esto está riquísimo, riquísimo. Además, re sano para comer. Bueno, la tortilla la conocen todos, pero bueno, tortilla a llevarse está buena, sin masa. Tortilla de cerda. Sí. Y te hice también de arvejas, unas milanesas. Para que tengan idea, nada más. De arvejas, tarta. Esos son deditos de pollo para los que comen carnes o demás. ¿Y con qué lo rebozaste? Yo con avena y semillas. Ah, con avena. Conmelo bien. Claro, lo que pasa es que se te... Me enganchó. Bueno. Pero bueno, y después tarta. Y con esto tienen miles de ideas. Y cuéntame una cosa, sigues dando cursos de cocina. Sí, sigo dando. Bueno. Sigo dando dos clases. ¿Cómo es tu Instagram, Jackie? Jackie.leckerman. Me pueden buscar, seguir... En Instagram. En Instagram. Siempre enseñando a comer sano y saludable. Claro. Para que todos estemos mejor. Ya probamos que esto es lo mejor. Claro. Tantos años, ¿o no? Claro. Vas a los médicos, vas a las cosas, ¿qué te dicen? Una alimentación es el 70% de nuestra vida, del mantenernos saludables. Es nuestra alimentación. Somos los que comemos, mi gente. Y Jackie te enseña a comer saludable. Después, si quieres alguna tendencia, también está bueno. Sí, obvio. Ella sabe un montón. Esto es lo general. Cereales y legumbres, por ejemplo, en una de las dos comidas y en la otra, una proteína con verduras. Y listo. Claro. Ay, gracias. Gracias por estarme. Una genia total. Una genia. Bueno, no te muevas de acá, que yo voy a seguir con el programa. Y si estás buscando amigas, amigos y una relación informal o el amor de tu vida, comunícate ahora a Fono Club desde tu celular al asterisco 55255, donde podrás encontrar a esa persona que deseas encontrar. Dale, animate. Llama ahora al asterisco 55255, que tal vez hoy sea ese gran día soñado. Ah, y si prestás atención a este mensaje, verás que también podés llamar desde un teléfono fijo, mira. ¿Estás buscando amigos, amigas, el amor de tu vida o una relación informal? Ahora podés hacerlo desde el colectivo, caminando por la calle, en un bar, en la oficina, donde quieras y donde sea, con Fono Club Móvil. Marca asterisco 55255 en tu celular y desde cualquier lugar del país, durante las 24 horas, los 365 días del año. Fono Club Móvil es rápido, portátil y confidencial. Lleva todas las fantasías en tu bolsillo y cumplilas cuando quieras y donde sea. Animate, asterisco 55255, que miles de personas te están esperando. Si querés llamar a Fono Club desde un teléfono fijo, ahora podés hacerlo al mismo costo que una llamada local. Dale, animate, llama ahora, que miles de personas te esperan. Que te gustas, te gustas, te gustas. Si querés vender tus joyas, alajas, relojes y brillantes joyerías Richardi, cotiza el mejor precio internacional. Pagan hasta 3.000 pesos el gramo de oro. Joyería Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. Qué bella la chiqui. Bueno, mi amor, Celina, está en Mar del Plata. Vamos a seguir, queremos seguir hablando contigo porque me dicen que tienes algunas novedades, algunas cositas que contarme. Exactamente. Dos visitas de lujo en Mar del Plata. Por un lado Alberto Fernández, por otro Susana Jiménez. Vamos a empezar por la diva, si te parece. Sí, dale, dale. Susana Jiménez en Mar del Plata. Hoy va a estar participando de la reinauguración del Teatro Tronador. Junto a Mirta Legrán van a estar recorriendo las instalaciones y van a conocer los exclusivos palcos que tienen cada una a su nombre con placas diseñadas por Payarols. Además, va a estar en el espectáculo La Gran Reserva de Les Luthiers que lo hacen para estrenar este Teatro Tronador totalmente remodelado y es un espectáculo probadísimo. Ellos siempre estrenan tal como lo hacía Sandro en Rosario. Prueban sus espectáculos allá porque dicen que en Rosario, bueno, el público es como un termómetro. Yo he estado en cada uno de los estrenos y es tanto el fervor que tienen que tienen que hacer una mini temporada. Así que ese espectáculo ahora va a estar en Mar del Plata hasta el 26 de enero de jueves a domingo allí en El Tronador. Hay un mega operativo de seguridad por la visita de Susana, por supuesto. Hay calles cortadas desde la madrugada y hasta hoy a la noche todas las inmediaciones del Teatro Tronador están cortadas porque estamos esperando a la diva número uno después de las polémicas declaraciones y de su descargo en Instagram, Cati. ¿Sabés si la diva Celi va a dormir en algún hotel, se va a quedar en la ciudad de Mar del Plata o va y se vuelve con avión privado? No, vuelo privado. Está previsto que llegue hoy a las 3 de la tarde en un vuelo privado en minutos. Nada más está aterrizando y que se vaya apenas termine de ver el espectáculo, se vuelve allí a Punta del Este. ¿Y qué operativos hay? No va a tener mucho contacto con ella la prensa. Claro, eso quería saber. ¿Qué operativos iba a tener el evento? ¿Cómo va a estar organizada la prensa? Sí. Va a estar la prensa acreditada, por supuesto, a nivel nacional, pudiendo cubrir todo el recorrido de ella por las instalaciones, junto con Mirta también, como les decía. Va a ser un caos eso. También cubriendo todo lo que es el espectáculo. ¿Sabés lo que va a ser eso? Sí, por eso te digo que hay calles cortadas. Claro. Aparte tiene tema para hablar, Su, con todo lo que estuvo pasando. Sí, las dos. Además, ahora se suma la polémica entre Patricio Jiménez y Moria a causa de todo esto que pasó. ¿Qué me tienes que decir ahora? Dijeron de todo. Ahora te cuento después, pues se dijeron de todo. De todo. De todo se dijeron... Con artillería pesada se tiraron. Sí, a lo mejor ella nos puede decir qué hay de injurias. Claro, si alguno puede demandar al otro por las cosas que se dijeron también. Con Patricio, el hermano. Claro. Wow. ¿Pero vos creés que van a poder preguntarle a Susana? ¿Van a tener acceso a ella para que pueda hablar? Bueno, ella ya hizo su descargo un poco en sus redes. Claro, pero esperemos que sí. Yo voy a ir esta tarde, voy a estar ahí firme a ver si me puedo acercar a Susana. Claro. Vos metete. Traenos todo, ¿eh? Vos escabullite, Selly, metete así de cabeza que su... Le ponés y ella te va a contestar. Dalo todo, por favor. Sí, colate. Hacete la de acá, que venís con el catering, no sé. Vos, dices, descubre... Bueno, hacete el asistente de alguien ahí. Claro. Con el Miguel Lanzón y digo, venga con el catering. Claro. Que vos con el catering. Claro. Vos te la tonte y metete. Claro. Vos la tontita. Bueno, y escúchame, ¿y quién es la otra visita que tenemos en Mar del Plata? Una visita de lujo tuvimos porque estuvo el presidente Alberto Fernández este fin de semana en su residencia de Chapalmalal y se reunió con Javier Faroni, con Carlos Rottenberg, con Juan Leirado, Gonzalo Heredia y Mauricio Dayú. ¿Fueron los elegidos para esta reunión exclusiva? Sí, son todos a fin del gobierno. Ah, y las aries. Todos kirchneristas, digamos, fueron en su momento. Claro, bueno, por primera vez se muestran famosos con el presidente, ¿no? Sí, sí, sí. Los que... Con la nueva gestión. Con la nueva gestión, sí. Sí, no se lo vio mucho. No, no se había visto a famosos ni en un evento. Con Maradona, que estuvo en la Casa Rosada, pero así en un evento no, me parece bien. Pero famosos actores, la verdad que no había visto porque la gestión anterior a Mauricio, sí, había muchos artistas que se iban a todos los... Todos los actos. Sí, los eventos aplaudían a Cristina, siempre estuvo muy ligada a mucho, a un sector muy grande de actores. Y bueno, y ahora, digamos, estos que se reunieron con Alberto siempre también fueron afín al gobierno de Cristina. Claro. Lo heredó prácticamente. Sí, lo mismo. Claro. Bueno, y se sabe que comentaban que... Exactamente. Sí, exactamente. La reunión fue más que nada por esto que dijo Carlos Rottenberg de que hay un 17% más de público en las salas en esta temporada con respecto a igual periodo del año anterior. Entonces parece que esto lo sorprendió a Alberto, le interesó y quiso reunirse con ellos un poco para hacer un balance de cómo está aumentando el público en las salas. Y además les pidió encarecidamente que traten de buscar alguna forma de hacer llegar el teatro comercial a los más necesitados, quienes no pueden pagar una entrada, porque recordemos que las entradas tienen un promedio de mil pesos, tenés un Moldaski que sale mil quinientos pesos, mil mudos, mil trescientos, pátima mil doscientos. Pero llenas no están. Claro. Tampoco están llenas. Bueno, y yo también lo que hago, que no te me regalé a entrar. Y la verdad es que no hay mucho tiempo. Claro. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a Maxi y a Andrés, aquí el productor, que le ponen todo. Ay, bueno, besitos a los productores. Mil gracias, Selena, por toda la información y sigue disfrutando de esa hermosa ciudad Mar del Plata. Te quiero, Selena. Besos. Gracias, besitos. Bueno, y ahora sí vamos a recibir a ella, Fabiana Kim, que es la gurú de los famosos, que nos trae toda la buena energía a Tardes Bellas. Fabiana, bienvenida. Hola, gracias. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Bueno, yo te invito a sentarnos acá en la mesa. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Por venida. Ay, porque creo que traes cosas nuevas. Sí, todo energías, energías positivas. ¿Viste lo que traje este año? ¿Este celular? Esto es una cámara térmica. Es una cámara térmica. ¿Y qué detecta? Con esto detectamos, yo lo uso para detectar energías positivas y negativas. Ay, qué miedo. Se trabaja mucho en lo que es comercios, empresas, hogares. Detecta con la temperatura las distintas energías. La muestra, no hay permiso, ¿eh? Ah, tú sabes, está bien. Míralo, míralo. Mirá, no es que ahí tiene como... Y se ve la persona. Mirá, yo muestro acá. A ver, claro. Mirá, Pampito. Mirá, Katy. A ver, Pampu. Cuídate, ¿eh? No, no se ve, no se ve. No, no se ve. Mostrame el aura de Pampito. A ver, Katy. ¿Ves cómo se ve? Ahí está vos. Mirá, se ve todo. Todos los colores. Verde, rojo, azul. La mente es el azul. El verde es la salud. El rojo es la pasión. Ay, qué apasionada sos. Es la circulación. Sí, me encanta. Tiene que ver. Está apasionadísimo. Uy, mira energía. ¡Oba! ¡Oba! ¿Dónde está? ¡Oba, el chip está haciendo el pecho! Aquí se activó. ¿Dónde está? Aquí se activó. Vamos a ver. Está muy bueno. O sea, hay la cantica. La cantica, pero algo hay. Algo hay. ¡Mijita! Esto no se puede mostrar ni en televisión. No, no. Es demasiado... Pero se ve, se ve el cuerpo, se ve el cuerpo, se ve toda la parte del organismo de cada uno. ¿Rojo es? Rojo es la circulación. Ah. La circulación, la pasión, todo. Inclusive, Katy, inclusive, claro, inclusive esto te mide si hay entidades. ¡Ay, qué miedo! En un hogar. Y a ver, ¿podemos chismear acá en el canal? Ya me fijé. ¿No viste algo nosotros acá recién? Ay, buena vibra. Ay, buena vibra. Se guarda algo, mirá. Muy buena vibra. Muy buena energía. Igual ella, ella está acá y como trae buena energía, si hay algo malo nos puede... Siempre. Y fuchi, fuchi. Y siempre. Y me encanta porque Katy habla mucho del amor. Y es muy importante hablar desde el amor, desde la amorosidad. Es importante hablar, como vos hablaste del amor, es hoy por hoy nos tenemos que manejar con esa energía positiva. ¿Vos sabés que siempre dice que los canales, son estudios muy, muy antiguos acá, digamos, se han grabado muchísimas cosas desde hace años, bueno, 60 años se está cumpliendo Canal 13. Hay siempre espíritus. ¿Y hay? Porque hay mucho actor muerto, mucha gente que no se quiere ir. Y hay energías, ¿viste? De los que trabajamos acá, cada uno viene con su locura, con sus egos, con todo y que queda todo ahí. Y dice, cuando uno se va del canal como que se va muy cansado, cargado, algunas personas se escuchan. A mí me pasa. Yo empiezo a botesar, botesar, botesar. Chicas, yo que trabajo de esto, porque somos energías, también llego a mi casa y llego cansada de tanto limpiar energías y de tanto estar con todo esto, que estas son mis cartas que yo amo. Ay, vamos a, ¿nos vas a decir algo a cada uno de nosotros? Bueno, ya te digo que va a ser un año de muchos cambios, un año bueno, muy bueno, a pesar de todo. Pero, ¿estás hablando en general? En general, en general. Estoy hablando del programa. Ah, del programa. Del programa. El programa va a crecer. ¿Cómo le va a ir al programa? Saca una capa. Ay, por el programa. Sí, saca una capa. Y los te... ¿No me lo puedo pasar por el cuerpito? Ah, pásatelo por el cuerpo, que tenés una energía linda, todo, pásatelo por el cuerpo. Esa energía de cantar. Acá, la mente, la mente, me encanta, me encanta. Dale, sacó la mente, mostrame a mí, a mí, directamente. Ella ya la miró, mirá vos. La miró, la dio vuelta. Mirá, la dio vuelta, pero... Yo la veo como si no vieran. No es canchera. Bueno, la alianza. ¿Qué significa? ¿Cuál es la cámara acá? La alianza significa todo lo que ponemos acá en la mesa. Todo esto es amor, es energía y todos los buenos pensamientos. El programa va a ser un éxito. De hecho, la gente te quiere mucho y los quiere mucho. Entonces, vas a dar que hablar. Este año vas a seguir acá. Ay, qué bien. Vas a seguir porque la gente te va a pedir. Muy bien. Así que lo veo, aparte de lo que es el tarot, yo soy medio. Ah. Y eso es como que lo voy vibrando y vibran las energías de cada uno. Y esto que está acá arriba. ¿Y esto que está acá arriba? ¿Y esto que está acá arriba? Te lo dije acá afuera. Estoy con una buena alianza acá. Sí, sí, divina. Yo lo siento a ellos. Sí, 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 de verdad. A Pampito, a Pampito lo conozco ya hace dos, tres años, Pampito. Falta Mavi. Falta Mavi. Falta Mavi. También se nota. También. Hay buena energía. ¿Y Guerrera qué se entiende? Guerrera en el buen sentido. Guerrera, luchadora, que le das para adelante. Sí, sí. Que a pesar de todo, que en la vida tenemos piedras, obstáculos, hacemos tac y seguimos. Claro. De eso se trata la vida. Nos toma una selfie con la piedrita. Y seguimos. Toma, para atrás. Y seguimos. Pero sí. Besitos. Chao, piedrita. Chao, piedrita. Y seguimos para adelante. Me sacalo afuera. Siempre digo algo. Claro. Me hago indispensable a lo bueno. Y me hago negativa, me saco todo lo negativo de mi vida. ¿Qué quiero decir? Quiero lo bueno a mi vida y quiero todo lo malo que se vaya de mi vida. Claro. Y me gustaría que alguno de Amajo. Saca Amajo. Bueno, Amajo. Saca Amajo. Mostrámela a mí. Dale. Mostrámela a mí. Y cierra los ojos. Ay, mirá, muy bien. Para sentirla. Bueno, a vos te sale el amor. ¡Ah! El amor. Acá, la cámara. ¡Chingo en buencha! Te sale impedimentos derecha, que es buena, que es el amor, energía. El color rosa es amor en tu vida. Amor que si no llegó, va a llegar a tu vida. Cosas buenas. Vamos. Mucha envidia te tienen a vos. ¿Vos sabés? Pero a todos nos tienen. Estás hablando de amor. ¿Qué te vas a decir? ¿Qué tienes para decir? Tienes que contar. Manda, te mandó nuestra producción, que lo acaban de pasar. Juana, tu colaboradora. Ah, ¿te vas a decir Juana? Y quiere hacer una consulta. Ah, ¿queretano? Mirá Juana. Tengo un audio. No, no. Bueno, un audio de Juana. Tengo audio, pará. Tengo audio, escúcheme. Hola, Franco. Franco, ¿cómo estás? Escuchame. Yo quiero hacer una consulta con esa... a esa gurú, ¿eh? Qué linda. La mamá, Juana. Acá está la pregunta. Acá está la pregunta, a ver. Sí, ¿cómo me va a ir también a mí al programa? Pregúntale si voy a seguir en el programa o no. La mamá. No, no es divina. Es muy tierna. Juana es un personaje. ¿Va a seguir en el programa Juana, sí o no? Katy, tenés que sacar vos. Katy, sacamos Juana. Yo voy a... Peligrar la continuidad, Juana. Voy a... Peligrar la continuidad, Juana. Katy, Juana está temblando en este momento. Juanita, Juanita, con todo el amor. Vamos, Juanita, vamos, vamos que... A ver. Acá. Sí, sigue, Juana. ¡Va, Juana! ¡Con energía! ¡Con energía! Seguí, Juana. Chipa, chipaguazú. ¡Qué rico eso! Yo también quiero comer chipaguazú, que nos traiga sopa paraguaya, chipa, todo. Sí, sí, sí. ¿Dónde sigue? ¿Yo? ¿Qué querés preguntar? Ah, a ver. A ver ahora. ¿Querés preguntar algo en especial o querés preguntar por alguien? No sé, por algún actor. No sé, por... Vamos, Oriana. Por Oriana. Por Oriana. Por Oriana. Dime algo de Oriana. Oriana. Ay, Oriana. Oriana es un personaje divino, pero siempre hay algo que piensa, ¿viste? Como que siempre hay algo que la tiene dubitativa. Eh, es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. También le tienen envidia, porque así como digo las cosas buenas, también digo lo que no es bueno. Le tienen envidia, ¿por qué? Porque es una chica que va muy para adelante. Sí, claro. Tiene un gran... Tiene mucho espíritu. Claro. Muy guerrera, muy, muy... Tiene mucho talento, Oriana. Mucho talento. Entonces, por ende, te van a... Esa vibración energética negativa. ¿Va a estar del bailando, Oriana? Y la podemos proteger ahora. Siempre. Y de algún momento vos protegémela también. Con las energías siempre te la voy a proteger. Claro. Oriana es un sol. ¿Qué fechas, Oriana? Oriana es del 19 de abril. Bueno, Oriana es del 19 de abril. Es Ariana. Nació casi al mediodía. Es Oriana. Es Oriana. Es Ariana. Ariana. Por lo tanto, Ari tiene mucha fuerza. Sí, es verdad eso. Los arianos son... Es muy de darle adelante. Yo soy Ariana, chicos. Y soy del 8 de abril. Y le doy fuerza a todo. Y de lo malo siempre saco lo bueno. Y Ariana es también guerrera en ese sentido. Siempre líder, le arremete, le da para adelante. Así que yo creo que entra en el... ¿Va a estar en el bailando, Oriana? Hay una gran posibilidad. ¿Va a estar en el bailando, Oriana, que es la que tiene energía? No, no, no. Ella tiene la sangre de Oriana en su cuerpo. No, no, no. Es lo mismo. No, no, pero... Es lo mismo. ¿Querés sacar vos, saca vos? No, no, pero lo saca a vos. Cuando tiene que salir, salve. ¿Va a estar en el bailando, Oriana Sabatini? Sí, hay una gran posibilidad que sí. Ya lo estás viendo de antepadro. Y ya te levanta. Sí. Mirá, es como que todavía, todavía acá sale, el cocodrilo significa la mente. Para los antiguos egipcios, el cocodrilo es manejar la mente. Hay una gran posibilidad de que entra el bailando. La van a querer el bailando. No, eso seguro. Y ella va a ir al bailando. Ya la convocaron. Que la quieren, la quieren de hace rato. Va a ir al bailando. A mí es un gran personaje para bailar. Por parte de ser bonita, va a explotar. Claro, yo creo que baila muy bien y todo. Bueno, uno a Pampito. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Se nos casa Pampito este año. Yo Pampito. A ver si me caso este año. Pampito el año pasado le dije que continuaba. Que tenía trabajo y así fue. Mira, me dio full up. Me dio full up. Bueno, miren. Dicen barra o barra. No te lo toques tan literal. Chicos, miren lo que le sale a Pampito. El amor. No te casás este año, pero te sale amor. O sea que venimos bien. El amor nos fuimos bien. Alguien no te dice que no. Nos casamos con Mampito. Te sale amor. Así que dale para adelante porque vos sos una persona divina. Bueno, muy bien. Así que chicos. Tenemos que destapar al famoso. Vamos al tiempo, Dios mío. Vamos. Un número más. ¿Quién me da el número? ¿El 2? El 2 me dice Miss Caterino. El número 2, por favor, destapamos. A ver, ¿quién es la famosa? ¿Me estás llamando? A ver, me estás llamando al Belén. ¿Estás ahí? Hola, Belén. Sí, estoy acá, Caterina. Hola, mi amor. ¿De dónde nos llamas? De acá, de Monte Grande. De Monte Grande. ¿Estás en tu casa? Estoy, sí, sí, sí. Sí, de vacaciones, acá con los niños. Ay, qué bien. ¿Cuántos hijos tienes? Ya me escucha. ¿Tiene el televisor su? Dos hijos. Dos hijos. Dos hijos. Bueno, mi amor, ¿tienes idea de quién es el personaje que está tapado? Sí, 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 estoy segura. A ver, dime. Es Jimena Acardi. Jimena Acardi. ¡Sí! ¡Muy bien! Excelente, te ganaste pasaje para Mar del Plata. Muchas gracias. Por Ruta Atlántica. Y Acua, 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 Acuasol. Hoy, además, estos pasajes que te regalamos, dos entradas para Acuasol, el parque acuático más grande de la Argentina. ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias. Así que, mi Belén Bella, gracias. Belén, ¿no? Era Belén de Monte Grande. Gracias por jugar con nosotros y por vernos. Te quiero. Besos. Bueno. Besos, mi amor. Y, bueno, muchísimas gracias a Panadería Don Luis, que la vida hay que disfrutarla. Y con Don Luis, mi amor, se disfruta más. Gracias, que le manda todo el catering a nuestros caterinitos bellos. Así que, chao, chao, nos vemos mañana a cantarles, bellas. ¿Nos vamos? ¡Sas, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!